La Asociación de Abogados Ambientalistas busca implementar campañas en las que se advierta a la población de Tamaulipas que el maltrato animal ya es un delito desde el 2016. Por ello, el presidente de esta asociación, Ricardo Cruzaro, presentó denuncias de hechos ante el Ministerio Público en contra de quién o quienes resultan responsables de la muerte a golpes de un perro raza Pitbull a quien su dueña llamaba Gordo. El presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas tomó el caso ante la brutalidad con que fue masacrado el animal. El Código Penal se adicionó al capítulo 5 denominado Privación de la Vida, Maltrato o Crueldad Animal al título vigésimo tercero del libro segundo con los artículos 466 al 471, recorriéndose en el orden subsecuente el actual para ser capítulo 6 con los artículos 472, 473, 474 y 475, todos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. La señora Alicia Medina Faz tuvo el valor civil para presentar la denuncia con la asesoría legal de la Asociación de Abogados Ambientalistas en busca de que se impartara justicia y el caso de su mascota se convierta en una parteaguas que permita a la sociedad dejar a un lado el silencio cuando sus animales son víctimas de maltrato, tortura o muerte injustificada. La denuncia sienta que los responsables hundieron al animal raza pitbull de menos de dos años de edad utilizando al parecer tubo metálico, un barrote de madera e incluso una herramienta conocida como trinche para herir en el cuello al animal.